Hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario de el fallecimiento de Domingo Fortino Sarmiento y celebramos el Día del Maestro. Sé que los niños estuvieron toda la semana trabajando e investigando a Sarmiento, por eso quería referir unas palabras para las docentes, para nuestras docentes. Bueno, debo empezar con un agradecimiento por su labor con nuestros niños. Su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orientan el porvenir cultural de nuestros pueblos. Gracias también por su compromiso con la enseñanza diaria para despertar el deseo de aprender de nuestros alumnos. Son docentes de vocación que enseñan con el corazón. Un buen educador es aquel capaz de ver e interpretar los sueños de cada niño y ese es el trabajo cotidiano de cada maestra. Yo sé que es así, por eso gracias por hacerlo con tanta dedicación. Cada niño tiene distintos tiempos de aprendizajes y requerimientos y las docentes están ahí para darles esas enseñanzas, ya sea en música, matemáticas, arte, ciencia, deportes. Desarrollan lo mejor de cada uno. También sé que es así. Por eso quería hoy, conmemorando a Sarmiento, resaltar el trabajo docente en lo más valioso de nuestro colegio, que son los niños. Por eso, muchísimas gracias por su compromiso y su dedicación. Y feliz día para ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acompañando este acto, que es el acto central del Día del Maestro. Gracias por estar acompañando a todas las banderas de ceremonia, al Instituto Domingo Faustino Sarmiento, que es la escuela más joven de nuestra ciudad. Y hoy estamos recordando nuevamente al gran maestro de la patria, a Domingo Faustino Sarmiento. Fue un hombre que nos dejó muchas enseñanzas. Fue un hombre honesto, de trabajo, que tenía una visión clara sobre qué país quería, independientemente de que algunos a lo mejor no estaban de acuerdo. Pero él sabía hacia dónde quería ir. Y en base a eso trabajó y proyectó un país en donde la ciencia, la técnica y la educación fueron prioridades. En forma conjunta, abrió camino a la modernidad, desarrollando kilómetros y kilómetros de líneas férreas, tratando de darle a nuestro país los caminos para que se abra la grandeza de la patria. Y en eso creo que nosotros tenemos que imitarlo. Cada día cuando nos ponemos a trabajar, recordar a estos hombres que marcaron el destino de nuestra patria. Y en ese camino están los docentes de cada una de las escuelas de Brinkman. Hoy quiero llegar con mis felicitaciones y mi agradecimiento por todo el trabajo que realizan a diario, por todo el empeño que ponen, por cuidar a sus alumnos como si fueran sus hijos, pero principalmente por transmitirle valores para que sean personas de bien. Así que espero que pasen un feliz día mañana, que es el Día del Maestro, que lo disfruten, que descansen, que aprovechen a festejar con sus compañeros. Y el domingo los esperamos en el festejo en el Espacio Rex para compartir un agradable momento. Señor Presidente, siempre que venimos a un festejo de estos, traemos algún regalito. Pero el regalito ya está de antemano y le pido a usted y a Seba que le metamos pata con los baños que tenemos que terminar. Así desde el municipio aportamos los fondos para poder terminarlos y que puedan disfrutarlo tanto el club como la escuela. Muchas gracias a todos y feliz Día del Maestro para todos los docentes.